Erico Rodríguez de Antón y la finalidad de este video es hablarle un poco sobre la encefalitis equina. En los últimos años hemos venido tratando caballos con enfermedades del sistema nervioso central compatibles con rabia encefalitis equina. No es posible hacer un diagnóstico a nivel de cambio porque ambas enfermedades cursan con la misma sintomatología. Son exactamente iguales. El diagnóstico de la encefalitis equina se hacía a través de cirugía a través del cultivo del virus. Por un lado buscando los anticuerpos virales en sangre y por otro lado cultivando el virus. Aquí en Venezuela lo hace el departamento de Arbovirus, Instituto de Investigaciones Veterinarias de Maracay. Aquí llevaron muestras de tubo de tapa roja. Con el nombre del caballo de identificación, si el caballo se muere es imprescindible cortar la cabeza del caballo y colocarla en una cava de hielo. Con qué finalidad, porque el departamento de Arbovirus va a tratar de identificar los corpucos de oregris en las astas de amón a través de una prueba llamada inmunofluorescencia. Ninguna de las dos enfermedades tienen tratamiento. Es necesario, según recomendaciones de salud pública, aislar al animal con la sintomatología y esperar que muera. No tratarlo. No tratarlo porque esta enfermedad es una zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que es igual para que se puede contagiar del hombre al animal y del animal al hombre. Tanto la encefaltida guina como la rabia son una zoonosis. Afectan al hombre y al animal. Entonces, es comendente aislarlo. Sin embargo, yo he venido tratando, desarrollando un tratamiento que no es inventado por mí, es inventado por los llaneros venezolanos. Cuando en 1962 aparece por primera vez el virus venezolense, es decir, ¿cuál es el virus este que muta? Porque las garzas que vienen mirando de los Estados Unidos traen el virus este y se paran en la zona de Roja y en la zona de Chivacoa y ahí se paran a descansar. En ese momento, los animales infectados, ¿verdad? Con el virus son picados por mosquitos aedes y este mosquito aedes y también otra especie de zancudo, el culex y el anófeles, pican y llevan de la garza a los roedores y también la llevan a los caballos. En ese proceso, el virus mutó en el año 1962 y hubo una gran mortandad de animales y este fenómeno se volvió a repetir nuevamente en los años sucesivos y yo tuve en mi infancia, aproximadamente, yo tenía seis años, mi caballo murió en la puerta de mi casa, en esta casa donde estoy aquí en el cafetal y murió convulsionando. Yo llegué en el autobús y cuando llego en el autobús del colegio, me encuentro el caballo tirado en el piso en la puerta del estacionamiento convulsionando. O sea que el caballo llegó aquí con la sintomatología de enfermedad y llegó ahí, aquí se murió en la puerta de la casa. En el transcurso de mi vida de estudiante, conocí al doctor Carlos Rodríguez Cabrera en la inspección veterinaria del Instituto Estraldipódromo. Y al doctor Borraspino, son personas, eran personas de avanzada edad y habían trabajado en el MAC, en el Ministerio de Cultura y Criada de la época y a ellos les tocó manejar en el estado Apure, Varina, el estado Yaracuy, esta inmensa mortandad de caballos. Fueron a tomar pruebas serológicas y ellos, en Apure, vieron que los llaneros ojo venezolanos le inyectaban un guarimón en la venda de los caballos y una gran cantidad de caballos se salvaban. Yo me quedé con esto en la mente y nunca me pude olvidar de eso. Y me tocó, muchísimos años después, enfrentar un caso que yo iba a tratar por casualidad porque me dijeron que era un cólico. Y cuando voy a tratar el caso, me quedo desde el carro viendo el caballo y hay un grupo de gente rodeando un potro pinto llamado Sabache, está tirado en el piso y yo veo al caballo que trata de levantarse y pega la cabeza en la pigazo contra el piso. Cuando yo lo veo, está totalmente lleno de acoraciones, con un ojo sumamente inflamado, lleno de heridas por todos lados porque en el proceso de convulsión de convulsión él se hace daño. Y llega un momento en que trata el animal, trata de suicidarse. Inmediatamente me recordé del tratamiento del limón y quería explicarle porque todo el mundo me pregunta cuál es el limón. El limón es este, el limón que ustedes ven aquí. Si el limón tiene algo de amarillo, lo prefiero porque ahorita sé que el limón verde que se está poniendo amarillo es rico es flavonoide. Antes no lo sabía, pero ahorita lo sé porque he estado investigando sobre el tema. Y lo que hago es simplemente si tengo un filtro melita, lo pico a la mitad y procedo a exprimir el limón. Por supuesto, cuando exprimo el limón, el limón va a liberar partes de lo que nosotros llamamos el bagazo del limón, ¿verdad? Y saco totalmente el líquido. Luego del líquido, si tengo un filtro melita, lo filtro con el filtro melita. Hay personas que han filtrado con una media, hay personas que han agarrado un colador de café y lo han filtrado con un colador de café. Yo les doy instrucciones y las personas terminan haciendo lo que quieren, pero yo les pido siempre que graben para dejar datos fílmicos de lo que se está haciendo. Yo me he dado cuenta que utilizando una jeringa de 20cc porque la dosis de un caballo de 20cc y utilizando esta aguja que trae que es de color verde, por ahí no pasa el bagazo del limón y simplemente simplemente procedo a llenar la jeringa del jugo de limón. Si se tranca es porque tiene bagazo porque recogió el bagazo y simplemente la la suelto y la sigo llenando la sigo llenando. Claro, si la filtro me he visto esta situación la gente dice me pregunta pero y los sólidos no van a producir un trombo y van a atracar una de las arterias importantes. Y bueno, pero es que eso no va a pasar porque los sólidos no van a entrar en la inyectadora porque la aguja pequeña la aguja de pequeño diámetro 20 o 21 no va a dejar que esto suceda. Sigo pidiendo limón si el limón no ha pasado por la nevera es mejor los limones que pasaba por la nevera son limones que su constitución química ha sido afectado por la temperatura yo no uso limón de la nevera no sé si funcionan o no funcionan simplemente no me ha tocado usarlo entonces bueno así voy absorbiendo y tengo aquí tengo 10 c un limón puede dar hasta 15 ml dependiendo del tamaño del limón entonces yo voy llenando mi jeringa de esta manera bueno este jugo de limón tiene propiedades antiinflamatoria antiinflamatoria antivirales y son ricos en flavonoides los flavonoides son anticonvulsivantes y son utilizados en la industria farmacéutica precisamente los componentes de las pastillas que se toman para como anticonvulsivante con anticonvulsivante entonces este agua de limón tiene un efecto que cambia el pH de la sangre de forma drástica al cambiarlo los los virus es un alfavirus el virus del cephalote de quina y este alfavirus es altamente susceptible a los cambios de pH cuando llega el efecto 20 se hace limón pero un cambio de pH brusco y a nivel del torrente sanguíneo el virus que está se muere por el cambio de pH y segundo tiene un efecto desinflamatorio y tiene un efecto antiviral por el cambio de pH y tiene un efecto anticonvulsivante por los flavonoides contenidos aquí mi nombre es Carlos Federico Rodríguez de Antón y esto va directamente en la vena no es bueno inyectarlo rápido porque si no inyecta rápido el caballo tiene tendencia a recibir una especie de shock imagino que por el cambio de pH por la brusco de la sangre y lo que sucede es que el caballo se altera si tú lo haces lentamente aproximadamente un minuto un minuto y medio este fenómeno de esta reacción adversa no ocurre en el caballo de igual manera si es un potro de un año 10 cc está bien 10 cc entra venoso de cada 4 a cada 6 horas dependiendo del estado clínico en cuanto se encuentra el caballo tú puedes agarrar el caballo convulsionando y convulsionando ya hay un cuadro de deshidratación aguda tienes que hidratarlo preferiblemente debes usar guantes yo no los he usado porque necesita un vector tú no te contaminas tocando la sangre del caballo no te contamina es con el vector el mosquito este mosquito Aedes pica el caballo y te pica a ti es necesario que hay un vector para que no te contamine este tratamiento va de 4 a 6 horas aproximadamente en 5 tratamientos ya debes tener resuelto el problema del caballo espero que este video sea de alguna ayuda para ti y que tengas la mente abierta porque el tratamiento realmente funciona te presento todos los casos en internet en los medios sociales arroba caballosalud en facebook page caballosalud en mi facebook carlos federico lo dije en twitter arroba caballosalud y bueno en mi blog www.caballosalud.blogspot.com así como nuestra página web www.caballosalud.com no te pierdas nuestro canal de youtube caballosalud sígueme y activa la campanita para que reciba notificaciones de los videos y que venga realizando con el tiempo Dios te bendiga